Acceso este, un lugar hermoso. La verdad que está muy linda cada una de sus instalaciones, su instalación en realidad, que ya empezó nuevamente a alquilarse para todo tipo de eventos. Y un reconocimiento que es importante valorar el trabajo de años de las personas de ese sector y en este caso de esa vecinal como le es el señor Félix Estradela. Que en tantas oportunidades hemos charlado con él. Un homenaje o un reconocimiento, como quiera llamarle, pasaba en el día de ayer. Así que vamos a compartir ese momento con todos ustedes. La vecinal se formó en el año 99, esta vecinal. Y recién en el año 2001 se empezó a construir la sede. Lo menciono porque los primeros dos o tres años, todas las reuniones eran en los domicilios de los miembros de la comisión o en el club de abuelos. En el 2001 lo que se empezó a hacer es esta oficina que está detrás mío, que para ese entonces era el 50% de lo que es hoy. Una oficina chiquita, pero bueno, venía a solucionar un problema para que la comisión tuviera un lugar donde reunirse. En el 2005, Félix fue elegido por primera vez presidente de la vecinal. Y desde ese entonces nos acompaña y mantiene viva la vecinal. Solo hubo un periodo, del 2005 hasta la fecha, que Félix no pudo ser presidente porque por ordenanza municipal fue a acompañar a la comisión y tuvo que estar otro presidente electo. Pero si no, bueno, son ocho periodos, siete o ocho periodos que Félix está a cargo de esta vecinal. Y si quisiéramos destacar todo el ímpetu, todo el empuje, todas las obras que motivó y que llevó adelante la comisión, estaríamos una semana hablando. Esa es la verdad. Pero hay determinados logros, determinadas construcciones que se lograron que no las quiero dejar pasar. Las quiero mencionar para que todos las tengamos presente. Y fueron las cuatro plazas que hicimos en la zona de la Rotonda que hoy embellecen nuestro pueblo. Y fue esta vecinal, y con orgullo lo digo, o sea que se puso al hombro la construcción de las cuatro plazas. Porque para ese entonces hasta se debatía en el municipio local si iban a hacer loteo o se iba a tener otro destino. Y se logró con la gestión de que nos permitieran empezar con una plaza, segunda, tercera y la cuarta plaza. También es importante destacar otro logro que nos llevó dos periodos, cuatro años de gestión, que fue el cierre y el traslado de la curtiembre que teníamos aquí, lindante a Celso, a la Casa de Celso. Que para eso se tuvo que acudir, recordar a Feli, a autoridades regionales y provinciales. También destacar que se terminó con toda la sede, desde ese 50% que tenía la oficina a lo que hoy es. Y dentro de las actividades sociales y culturales, Feli fue el promotor de seis peñas folclóricas, seis fiestas del Día del Niño en forma consecutiva, y lo dicen las actas, lo dicen las memorias, hicimos 15 polladas vendiendo más de 4.000 pollos, hicimos más de 13 bonos contribución, más de 3.500 bonos contribución se vendieron. Todo dinero, o sea, que salió del hombro de la gente de la vecinal. Y bueno, por eso y por mucho más, Feli, te queremos hacer también un presente, te queremos hacer un reconocimiento esta noche. Así que, Feli, si podés y te lo permite tu palo de béisbol, o de hockey. Así que... No, invito a las chicas de Estradela, tus hijas, Feli, te van a hacer el presente. Y en nombre de la comisión, Pancho, Pancho, ¿dónde está Pancho? Ahí está, ahí está Pancho. Así que, Feli, te invito, porque sos merecedor de eso y mucho más. ¡Aplausos! No, te lo tenés más que ganado, Feli. Gracias, aquí está bien, sí, gracias. No, gracias a toda la comisión, gracias a todos los vecinos. O sea, que es todo un conjunto de personas. Pero bueno, pero a partir de hoy, Feli, a partir de hoy, el salón principal y esta sede vecinal, o sea, lleva tu nombre. Bien merecido por estos siete, ocho periodos y porque, como lo dije, con tu ímpetu, tu esfuerzo y tu voluntad y siempre ganas de hacer y de superarte, has llevado a más de una comisión adelante para lograr todo lo poco que mencioné. Sí, no, pero lo importante, el grupo, justamente el otro día homenajeamos a alguien que también se fue, que es Rodríguez, con López, con la chica de Atía, o sea, bueno, Tevez, Cacho Tevez, ya es de otra época. Pero lo importante es que también hay que mencionar el grupo humano que uno, porque si no tenés un grupo humano que te acompañe, podrías tener las mejores buenas intenciones, pero la cosa, entonces funciona con este grupo humano que cada vez se va mejorando, porque se va agregando gente más que importante, así que el recíproca, el agradecimiento a toda esta gente que laburamos juntos durante todo este tiempo. Vamos, papá.